Amigos de Ípica, al instante, hoy nos encontramos con una de las glorias del hipismo nacional, nada más y nada menos que con Lafitte Pincai Jr. ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, la verdad que estoy muy bien, estoy disfrutando el día de hoy. He visto tantos amigos que tenía tiempo que no veía y pues, creo que la voy a pasar muy bien hoy. ¿Cómo se sintió usted, ya que estamos conversando un poquito de Ípica, al conocer que batió el récord de ser el segundo jinete con más ganadores de por vida? Bueno, primeramente, la verdad me costó mucho romper el récord de Bill Schumacher, que para mí él era mi ídolo y pues me fue bastante difícil porque, como usted sabe, yo tuve durante mi carrera, tuve muchos problemas con el peso y en verdad pues llegó un momento donde yo creía que no la podía hacer porque me estaba yendo bastante mal, pero gracias a que cambié mi dieta y comencé a comer cosas muy naturales y cosas buenas que me hicieron tener que mi energía volviera y comencé a ganar carreras de nuevo y llegué a romper el récord a Chumacher que pues era mi sueño y pues algo que me agradó mucho porque era una promesa que yo le había hecho a los panameños y pienso pues que dejé a mi país muy bien en los Estados Unidos y en todo el mundo. Ahora una pregunta que estoy segura que muchos quisieran saber, ¿a qué se dedica la Pit Pink Eye actualmente? Bueno, le voy a decir la verdad que juego bastante golf, me encanta jugar golf, gracias a Dios que descubrí el juego de golf porque para mí es como un reto, ¿no? es un juego bien difícil y yo trato de estar siempre en buenas condiciones para jugarlo porque juego con muchachos, amigos que son mejores que yo y no quiero perder mi dinero. Un saludo a Hippica Instante.